¿Qué son las cifras que tenemos disponibles que vienen de la cuenta de alto costo? El régimen contributivo y el régimen subsidiado no incluye los regímenes de excepción, es de aproximadamente 25 billones de pesos. Allí están enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades pulmonares crónicas, sobre todo. De ese conjunto, de ese universo de enfermedades, entre 5 y 10% tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad. Uno podría, esto es un cálculo estimado, no definitivo, decir que entre 2 y 4 billones de pesos le cuesta al sistema de salud todos los años el sobrepeso y la obesidad. Ministro, usted dice que se gasta más en temas de sobrepeso y obesidad que en investigaciones del país. Yo no hice ese comentario, yo creo que eso necesita un poco de ponderación, porque lo que gasta el país en investigación y desarrollo tiene que tener en cuenta lo que hacen las universidades, lo que se hace por el sistema general de regalías, y yo no quisiera hacer una comparación aventurada. Lo que sí es una verdad y apuño, es un hecho cierto, es que le cuesta mucho dinero al sistema de salud cada año los problemas de sobrepeso y obesidad. Además, tenemos que tener en cuenta, no solo el cuestion de plata, hay aproximadamente 4 mil muertes directamente atribuibles a los problemas de sobrepeso y obesidad. El 50% de las muertes por enfermedad cardiovascular, por ejemplo, en hombres y en mujeres, pueden ser directamente atribuibles al sobrepeso y la obesidad. La prevalencia ha venido creciendo en Colombia como en el mundo. Hoy en día la cifra que tenemos, la última cifra disponible es que aproximadamente el 51% de los colombianos sufre de sobrepeso. Ministro, ¿qué está haciendo en este momento? ¿Cuáles son los planes de contingencia que ustedes están haciendo para disminuir estas cifras? Yo, digamos, es difícil resumir para televisiones, pero tenemos un conjunto de políticas públicas que yo quise resumir como en cuatro áreas principales. Una de las que tiene que ver con cambios en los incentivos, cambios en lo que yo llame los precios relativos, y para eso hemos propuesto, para que el país lo discuta, por ejemplo, el impuesto a las bebidas azucaradas. Lo otro tiene que ver con todos los temas de información, información adecuada y sobre todo el tema de etiquetado en los alimentos, que yo creo que también es un tema fundamental. Lo otro tiene que ver sobre todo en el tema educativo, lo que se haga en los colegios y escuelas para cambiar las normas de comportamiento, sobre todo las normas de comportamiento de los niños y todo lo que tiene que ver con la oferta de esos programas de alimentación escolar. También hay temas que no tienen que ver directamente con la política alimentaria, dijéramoslo así, pero que más adelante en la vida influyen sobre el peso, sobre el sobrepeso y la obesidad. Por ejemplo, el tema de lactancia materna es fundamental. Para todo ese conjunto de actividades tenemos algunas políticas públicas. Lo que yo trate de decir hoy es que tenemos muchas iniciativas superpuestas, intersectoriales, y que es importante tener un sentido de la eficacia de las diferentes políticas, y para eso es fundamental la evaluación. Listo.